¿Seguro has comido alguna vez pipas de girasol? ¿Sabías que de ellas se obtienen el aceite que usas para muchas de tus comidas? El origen de esta planta está en los montes tibetanos, crece de forma silvestre, y su cultivo se ha expandido en muchas regiones del mundo. Las semillas de girasol tienen muchas propiedades, de ellas vamos a hablar. No solo son deliciosas, sino que las semillas de girasol ofrecen beneficios muy interesantes a nuestro organismo. Entre ellos podemos destacar los siguientes. Número 1. Favorecen el funcionamiento cerebral. Esto es así porque las semillas de girasol tienen mucho magnesio y fósforo, dos aliados increíbles para el cerebro. Si tienes que estudiar o rendir un examen, come un puñado de pipas y verás los resultados. Sirven para mejorar la concentración, la memoria y el rendimiento mental en general. Número 2. Mejoran la circulación. Esto se debe a los ácidos grasos, que tienen la capacidad de reducir el riesgo de padecer problemas circulatorios, cardíacos o cardiovasculares, como puede ser el infarto de miocardio. Número 3. Son excelentes para los deportistas. Contienen mucho potasio y magnesio, siendo fundamentales los planes de alimentación de los que entrenan de forma profesional, pero también de los que practican deporte como afición o diversión. Las pipas de girasol son buenas para los que realizan esfuerzos físicos constantemente. Por ejemplo, en un trabajo que requiere levantar mucho peso, ayudan a mejorar el rendimiento físico de manera natural. Número 4. Ideal para el embarazo. Las mujeres en la etapa de gestación tienen que consumir una buena cantidad de ácido fólico para que el bebé pueda formarse bien y ella no se debilite. Las pipas de girasol son ricas en este nutriente imprescindible para evitar malformaciones en el feto o enfermedades en la madre. Número 5. Fortalece el sistema inmunitario. En relación a lo que se decía antes respecto al ácido fólico, no solo las mujeres embarazadas pueden comer semillos de girasol, sino cualquier persona. Antienen y aumentan las defensas del organismo y previenen y ayudan a combatir diversas patologías, sobre todo relacionadas con virus. Número 6. Reducen el cansancio. Si necesitas una ayuda natural para tener más energía y vitalidad y no quedarte dormido en cualquier lado, no debes en comer pipas de girasol. Entre sus tantos componentes, la tiamina o vitamina B1 permite evitar problemas del sistema nervioso y la fatiga crónica, perfectas para un día muy ajetreado en la oficina. Número 7. Mejoran el aspecto de la piel. Además de ser buenas para la salud, las semillas de girasol sirven como tratamiento para la belleza. Tienen una buena cantidad de vitamina E, que nutre y rejuvenece la dermis. Este nutriente es uno de los antioxidantes más potentes que existen. Come pipas y siéntete renovado, de pies a cabeza. Número 8. Aumenta la fertilidad. Esto en realidad no tiene una base científica, sino que más bien es una creencia popular. Desde tiempos remotos se creía que aquellas mujeres que comían semillas de girasol eran más fértiles y podían tener más hijos. ¿Cómo consumir semillas de girasol? Como has podido ver, las pipas de girasol tienen muchas propiedades y si bien están aconsejadas para todas las edades en particular, se recomiendan para las mujeres embarazadas en etapa de lactancia y las personas de la tercera edad. Pueden ser un exquisito snack, otra media mañana, un aperitivo o entrante para antes de la cena, o hasta un sustituto perfecto para las golosinas. Algunas personas vierten semillas de girasol, las ensaladas, sopas, cremas o tartas. Si se muelen, obtenemos una harina que sirve para postres, pastas o sopas. También las pipas de girasol pueden formar parte de tu desayuno diario. ¿Cómo puedes hacer leche de semillas de girasol? Se trata de un excelente sustituto de la leche de vaca, siendo perfecto para los intolerantes a la lactosa o los veganos. Ingredientes 1 taza de semillas de girasol peladas, 120 gramos Azúcar morena o miel En caso de no ser vegano, 6 tazas de agua, 1,5 litros 1 cucharita de canela en polvo o extracto de vainilla, 5 gramos Preparación Deja en remojo las semillas de girasol toda la noche Otro día, cuela y coloca en la licuadora con los demás ingredientes. Si quieres que te quede más espesa, reduce la cantidad de agua. Y si prefieres más líquida, puedes añadir más agua o menos semillas. Cuela y bebe de inmediato. Queda más rica en plátanos, fresas o cereales integrales. Ideal para un licuado que sirva para comenzar la jornada con todas las energías. Para poder conservar, siempre frescas las semillas de girasol y tenerlas disponibles para consumir cuando lo desees. Guárdalas en un frasco de vidrio con tapa hermética y no las expongas al sol. Y ambientes muy calurosos.